¿Qué dice? Hay que poner en oposidad a la vida y todo puede ser oposición, amargura, tormenta... ...que vea, pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea como es que se enamora un hombre... ...así como fue tu ser, mi corazón me palpita, cuando tus ojos me ven... Hombre, para mí es un placer grande, hoy estaba aquí en Valledupar, Colombia, hoy con mi compadre Rafa... ...uno de los compositores de moda, canción Madurez, de Pepita... ...placer es ser mío compañero, compañero, compadre carepero, así como lo que diría, mi hermano, si es lo que era usted... ...esto se ve, portase bien, como le decía a Diomedia, porque yo sé que usted es un man... ...si no, que Diomedia se acaba sus cosas... ...claro, ahí en el restaurante del cacique... ...el restaurante del cacique en Brasil... ...como mucho gusto... ...sí señor... ...y esto me hace recordar... ...a mi compadre... ...Nelson Quichis... ...y la gente del rodadero... ...hay vida, 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 mundana, vida alegre... ...vida, vida, vida, la vida que a mí me protege... ...olvidar el pasado, y vivir el presente... ...muy fiel enamorado... ...yo sé que es buena gente... ...pa' que vea, pa' que vea, pa' que vea... ...pa' que vea... ...como el que se llama el humor... ...de una mujer bien bonita... ...así como lo es usted... ...y el corazón me palpita... ...cuando sus ojos me ven... ...Jayner Candelón... ...y... ...Daniel Merzano... ...ah... ...maduré, maduré... ...tarte feo, maduré... ...maduré, maduré... ...y mi mujer no lo cree... ...mis sobrinos... ...Maria Patricia... ...Rotor Álvaro Miguel... ...y el Chus... ...los hijos de Alvarito López... ...y de la restauración... ...Maria Patricia... ...Nuestro querido senador... ...Armando Veneretti... ...Colombia... ...Alvarito Lanzas... ...Abo Lanzas... ...y a Freddy Pava... ...esos lo más llamamos... ...y con el mismo sentimiento... ...A Luis Alfredo... ...Ciebra... ...y el médico... ...Lanzas... ...Diadrito... ...Ay, piensa, piensa, piensa... ...pero nunca pienses en mal... ...Mira, mira, mira... ...todo campeón ya no es igual... ...Y yo tuve mi pasado... ...como todos lo tienen... ...la pase trabajando... ...para conseguir mi bien... ...trabajé... 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 ...todo lo mío es de usted... ...y le voy a comprobar... ...hasta el final de mi vida... ...con mucha capacidad... ...pa... ...que vea que no es mentira... ...a el gran pellito... ...daza... ...me gusta o molina... ...maduré... ...maduré... ...tarde pero maduré... ...maduré... ...maduré... ...y mi mujer no lo cree... ...y mi mujer no lo cree... ...compa de que maduré... ...compa de que maduré... ...y mi mujer no lo cree... ...para toda la gente de la UPC... ...y su rector... ...Jesuando Hernández Nieves... ...y nos vamos... ...a la sabana larga... ...con la tierra de mi compadre... ...Élcar... ...cantellano Pomposa... ...y nos vamos... ...y nos vamos... ...cagrir... ...compa de que...